Hola amigos, un gusto y placer saludarlos como siempre. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Senghor, California, en donde vamos a hacer el recorrido de esta bonita propiedad que tenemos enfrente. Les voy a dar unos datos generales de esta propiedad. Estamos hablando que está completamente remodelada. Cuenta con tres recámaras, cuenta con un baño, tiene alrededor de mil pies de construcción, cuenta con un terreno de 7500 pies que está accesible en su totalidad. Así es que no se pierdan este recorrido. Esta es una de esas propiedades que por el precio, por la distribución, por los espacios con los que cuenta, es una excelente oportunidad. Si usted está rentando y ha pasado por su mente comprar casa, bueno, pues esta pudiera ser una excelente oportunidad para usted. El precio de venta de esta casa es de 239 mil dólares, como les comenté al inicio del video. Es una casa de tres recámaras, un baño. Está completamente remodelada de todo a todo. Los espacios realmente son espacios funcionales. Estamos aquí, por ejemplo, viendo lo que es la sala, el recibidor, el comedor, el área de la cocina, que vamos a ver más a detalle. Y el pasillo que nos dirige hacia las diferentes recámaras y el baño con el que cuenta esta bonita casa. Como dato interesante, si ustedes pueden apreciar estas paredes, prácticamente así está todo el contorno de la casa. Y estamos hablando que son paredes de bloque. Gracias por ver el video. Bonitos terminados con los que cuenta esta cocina. Terminados modernos que le dan mucha claridad al espacio. Como siempre les comento, los colores claros, en este caso el blanco, siempre le dan mucha claridad a los espacios. Hacen verlo más limpio. Entonces, en este caso, pues no es la excepción. Tenemos aquí la primera recámara que puedan apreciar. Los espacios realmente son regulares, cabe una cama matrimonial perfectamente y sus muebles a costado de la cama. El piso de la casa prácticamente todo es un laminado, imitación madera. ¡Gracias! 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 Tenemos esta que sería la segunda recámara. Prácticamente todas las recámaras están del mismo tamaño. Como podemos apreciar, igual el mismo terminado en las paredes que les comentaba. La ventana es de doble vidrio. Son completamente nuevas también. Está muy funcional, está muy práctica. Realmente esta casa, yo creo que, como les comenté al inicio del video, es perfecta para una familia pequeña que está rentando en este momento y quisiera comprar su casa. Esta puede ser una casa de inicio. Es una muy buena oportunidad. Les recuerdo nuevamente, se encuentra en la ciudad de Sanger, California. Estamos hablando aproximadamente unos 25, 30 minutos de la ciudad de Fresno. El precio de venta de esta propiedad es de 239 mil dólares. Es una casa que está disponible en este momento. Recuerde que si tiene dudas, preguntas referente al financiamiento que usted pudiera usar para comprar esta casa, referente a detalles sobre esta propiedad, si quisiera verla por dentro, hacer un recorrido, pues nos puede dar una llamada. Nuestro número de teléfono es el 559-864-4114. Para cualquier duda o pregunta que usted tuviera, si es que quiere darse una idea de cuánto le quedaría el pago, si es que comprar esta casa, cuánto dinero necesita de enganche, pues nos puede dar una llamada y con todo gusto le vamos a dar la información personalizada basada en su situación muy específica. O simplemente tiene dudas o preguntas referente al proceso de comprar una casa, qué es lo que necesita. Con toda confianza nos puede dar una llamada. Para nosotros no hay preguntas tontas. Al contrario, creo que esa es la manera o el principio de poder llegar a lograr ese sueño de tener una casa, de tener su casa. Entonces, no lo dude, nos puede dar una llamada. Quiero mostrarles aquí esta parte. Por ejemplo, es una pequeña bodeguita que tiene en el exterior de la casa y aquí se puede apreciar muy bien el bloque que les digo, el bloque con el que tiene la casa. Quiero ahora mostrarles esta parte que también es muy interesante de esta propiedad y es el terreno. Como pueden ver, este es el driveway, se pudiera decir. Aquí es donde se meten los coches, los automóviles y esta parte de acá que les voy a mostrar ahora es el terreno que está bastante amplio para el tipo de casa, para el precio de la casa. Este terreno se puede accesar básicamente desde donde es la entrada de la cochera o del driveway. Solamente tiene una cerca, un pedazo de cerca en frente, como pudieron apreciar. Entonces, si quisieran meter los carros para esta parte, para ocupar prácticamente todo el terreno, pues simplemente se remueve ese pequeño pedazo de cerca y tiene el acceso completo. También es importante comentarles que esta casa tiene acceso, tiene un alley, una pequeña calle aquí atrás que también pudiera accesarse sin ningún problema. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad porque es una propiedad con un muy buen terreno. Tiene 7500 pies de terreno. Es una propiedad que está lista para ser habitada. Entonces, no tendría ningún problema aquí en cuanto a la condición o que tenga que hacer alguna reparación porque prácticamente la casa está lista para moverse. Sin embargo, como siempre les recuerdo, cuando ustedes compran una casa, siempre es muy importante hacer las inspecciones pertinentes para asegurarnos de la condición o los detalles que pudiera tener la propiedad que estamos comprando, tener por escrito exactamente cuál es la condición de la casa expedido el reporte por un profesional. Entonces, eso es muy muy importante siempre, independientemente que la condición de la propiedad se vea impecable, siempre es importante. Por ejemplo, aquí como pueden ver, este pedazo de cerca le falta. Entonces, esta casa, como les comenté, todavía tiene algunos detalles porque se está trabajando aún en esta propiedad, pero es una propiedad que antes de cerrar el escro debe de estar completamente lista, lista, que puedan apreciar el terreno. Como les comento, es un terreno bastante, bastante amplio. Así es que si usted está buscando una propiedad en el área de Fresno, de Sengert, de Selma, esta quizás pudiera ser una propiedad, una buena opción para ustedes. Esta casa está disponible el día de hoy. El precio de venta, 239 mil dólares, es un precio accesible. Así que, pues quizás esta pudiera ser una excelente oportunidad para que deje de rentar y pueda tener su casa propia. Y bueno, mis queridos amigos, pues llegó el momento de despedirnos con esta toma de enfrente de la casa. Quiero darles las gracias por llegar hasta aquí, por ver el video completo. Recuerde, no se olvide dar like, no se olvide suscribir a nuestro canal y comentar en caso de que tenga alguna duda o pregunta. Y sin más por el momento, yo me despido deseándoles que tengan un maravilloso día.